Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial. La libertad no es algo que se toque o vea, pero es algo que se siente desde la médula cuando tienes la seguridad de que el sueldo sí te va a alcanzar hasta fin de mes. Cuando sabes que no se te irá a la mitad de locomoción, cuando jubilar no te asusta, te sientes libre. Cuando estudiar no significa vivir preso de una deuda, cuando ni la salud ni la justicia son un privilegio. Cuando se acaba el abuso y en todas partes nos tratan como iguales, te sientes libre. Cuando puedes expresar tus ideas y vivir la democracia de verdad, cuando cada región tiene el poder de tomar sus propias decisiones. Cuando ni a ti ni a nadie le falta el agua, te sientes libre. Cuando estar casada no es importante para recibir o no subsidios. Cuando caminas tranquila por tu barrio, cuando formas la familia que siempre quisiste y nadie te impone qué es el amor, te sientes libre. Cuando emprender y la casa propia dejan de ser un sueño, concretándose en un techo, en la pieza de tu hija, en un jardín. Ahí te sientes libre. Y eso es lo que quiere nuestro gobierno para Chile. Simple y concretamente libertad. Gabriel Boric, presidente. Libertad para vivir mejor. Creo en este proceso transformador que estamos viviendo. Creo en nuestra nueva generación. Creo en la reconciliación. Creo en que nuestra voz va a ser escuchada. Creo en Gabriel Boric. Desde San Miguel, yo apoyo a Gabriel. Trabajo, salud, educación. Por las pensiones, voto Boric. Crear 500.000 nuevos empleos para mujeres y recuperar lo perdido en pandemia. Boric. El otro. Avanzar con los derechos conquistados por las mujeres de Chile. Boric. El otro. Entrega de medicamentos a domicilio para enfermedades crónicas. Boric. El otro. Nuestra propuesta de impuestos y combustibles es de sentido común. Quienes ganan más y contaminan más, tienen que contribuir más. Y para quienes, en cambio, tienen menos, tendremos un sistema de devolución del impuesto específico al combustible. Es que no es justo que las grandes empresas no paguen impuestos. Y que quien ocupa su único vehículo para trabajar, gaste una parte importante de sus sueldos vencidos. Y no todo es Santiago. Así que iremos por un mega plan de inversión en conectividad regional. Además de generar un transporte público de calidad, ecológico y a precio justo para todo Chile. Propuestas para vivir mejor. Mi familia materna y paterna es ariqueña. Yo me vine muy chiquitita. Pensé cuando estaba embarazada que también tenía que reivindicar parte como de los orígenes. Y busqué un nombre con origen quechua. Evidentemente ella tiene que saber y sentirse orgullosa de que viene del norte de Chile. Fue mi hija que me hace sentirme más responsable que nunca. De que las acciones que uno hace, en realidad no las puede hacer para el beneficio personal. Creo que hay momentos que son históricos. Este momento en torno al golpe tremendo que ha significado la pandemia. Hacen un llamado urgente al país a tomarse las cosas con serenidad, pero también con seriedad. Chile tiene muchos pensamientos, somos muy diversos. Solo que hay que hacer un país que logre en nuestra diversidad encontrarnos en algunos derechos sociales. Y en el que más me inspira, evidentemente, es salud. Queremos un sistema de salud en el cual nos encontremos como sociedad. Donde no haya diferencias entre ricos y pobres. Eso requiere también acuerdos. Yo siento que hemos avanzado mucho en ese diagnóstico. Y hoy día veo gente que está en la vereda de al frente que también ha entendido que cuando se enferman algunos de nuestros compatriotas, eso también nos afecta. Si logramos instalar este gobierno que nos una como país, podemos lograr ir avanzando en estos derechos sociales. Gabriel suma y no divide. Nuestro país requiere cambios. Y eso nos permitirá tener la estabilidad que tanto necesitamos. Vivo en la comuna Padortado y trabajo como función de guardia de seguridad. A causa del COVID se me vino la hipertensión. Me vino de la noche a la mañana problemas prostáticos. Y me pusieron la sonda de orina. Nunca se me olvidaba de ese día que fue sin anestesia. Fue un suplicio. Lo trataron súper mal. Lo vieron y le pusieron la sonda al tiro sin saber, sin sacar exámenes, sin nada. Y me lo mandaron como a las 12 de la noche afuera. Estuvimos de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y al día siguiente fui a atención porque me estaba sangrando. Nos quedaba un poco de plata. Entonces con eso yo dije, ya vámonos a particular porque ya esto no puede ser. Y ahí se me acabó toda mi plata. El médico me dijo, señora, su esposo es complicado. Él tiene los riñones malos. Tiene la vejiga muy grande y la próstata muy grande. Las tres cosas malas. El cáncer prostático. Yo te veo que no tenés dinero allá. Te recomiendo que vayas al Hospital San Juan de Dios. Yo pensé que ahí lo iban a operar, que iba mal. Y ahí lo llevaron a urgencia, le pusieron sonda y eso fue todo. Hasta el día de hoy está con sonda. Desde mi casa, son dos cuadras, me duele y me tengo que volver. Y a veces me empieza a hacer sangramiento. Mi jefa, donde yo trabajaba, me dijo que tenía que cuidarlo a él. Entonces ya se me acabó el trabajo. Estamos dependiendo de puras licencias y las licencias no me la pagan como la hora que corresponde. El doctor me dijo del Hospital San Juan de Dios, me dijo que esta va a ser la última licencia que te puedo dar. Después te vas a dedicar a trabajar. Pero cómo, si la situación que estoy con sonda. Entonces cada vez que yo voy al hospital, yo pido una hora para que me lo vea el doctor, pero me rechaza. La situación como está del COVID, me dijo el doctor, tengo que hacerme paciencia para tres años más. Miraron todo, se atrasaron todas las operaciones. Porque ya mi vida ya no es vida la que tengo. Mi mundo ahora es aquí, mis casados, y aquí dentro, viendo tele. Siento miedo por él, por la enfermedad que él tiene. Siento angustia, mucha angustia. No sé, no sé qué hacer ya. Durante los últimos 20 meses, los chilenos hemos vivido una de las pandemias más graves de nuestra historia. Miles de personas han muerto. Cientos de miles de familias han sufrido la grave enfermedad o pérdida de un ser querido. Millones nos hemos enfermado. Pero luego de tanto sufrimiento, gracias a las vacunas, tenemos una esperanza de dejar este difícil tiempo atrás. Tenemos que seguir cuidándonos. Libertad, pero con responsabilidad. Pero los problemas de la salud no se terminan con la pandemia. Tenemos una deuda enorme de la salud pública que no entrega las mínimas condiciones de dignidad. Largas esperas en los consultorios para conseguir una atención. Meses y hasta años para una consulta de especialistas o una cirugía. Para ello, tenemos que hacer una revolución en el sistema de salud. No basta con aumentar los recursos si estos no se gastan bien y sin burocracia. Pondremos a los pacientes en el primer lugar con tecnología, eficiencia e innovación. Vamos a construir una salud pública de calidad y digna para millones de chilenos. Finalmente, algo fundamental. Vamos a preocuparnos de la salud mental de los chilenos. Han sido tiempos difíciles y los chilenos necesitan esperanza, tranquilidad y por sobre todo, estabilidad. Un gobierno de personas preocupados por las personas. Queremos sanar las heridas de Chile. La energía arrolladora que tú logras despertar. La libertad De poder hablar sin miedo de lo que llevamos vivo. La libertad De vivir seguro y sin temor. Yo me atrevo a estar mejor. La libertad La pienso, la añoro, la santo, la canto, la canto, la abrazo, la quiero. La libertad La pienso, la añoro, la siento, la canto, la abrazo, la quiero. La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad ¡Gracias!